Hola, hoy en este video les voy a enseñar como poder crear tu GIF de usuario de una forma muy facil Primero tenemos este link de aca, se lo voy a dejar en Taringa Si nosotras nos metemos a este link, CTRL C Y aca lo abrimos CTRL V Y va a aparecer eso, que es cualquiera Bueno, entonces para nosotros de poder editarlo Tenemos que hacer esto, por ejemplo, vamos a abrir mi Taringa Bueno, aca vamos a empezar RAN dice igual nick de usuario Ponemos su nick de usuario Rango Cantidad de seguidores Que en mi caso serian 6 A ver, seguidores 6 Tengo 193 puntos Tengo 43 Tengo 43 posts Y 81 Comentarios Aquí tenemos que poner el link de tu foto Que parece muy facil Ponemos Copiar la direccion de la imagen Y una aca Apeamos Bueno, aquí tenemos esto Todo esto lo hacemos así CTRL C Y lo colgamos Veis, ahí esta mi foto Mi foto es el seguidor Y todo eso Bueno, y ahora para poder Tenerlo Para poder Copiamos el mismo link que tenemos Por ejemplo Agregamos un post cualquiera Así lo ponemos cualquier nombre Así lo ponemos cualquier nombre Archivo SWF Acá lo ponemos cualquiera Y acá Y le va a quedar así a ustedes Bueno, espero que les haya gustado Atentamente Hermux Minus Podemos Hacer